¡Jamás debemos rendirnos niños elegidos! ¡Ahora es cuando la Aventura Digi evoluciona! Así es el Tomón y es por eso que hemos traído este fest para ayudarnos a estar más juntos. Acompáñennos en esta nueva aventura donde todos estamos presentes. Yo soy Oscar. Yo soy Jay. Y en este programa les tendremos a grandes invitados y muchas sorpresas. Quédate con nosotros en Digimon Virtual Face. Donde los Tomón se encuentran. Y se unen más que nunca. ¡Comenzamos! ¿Qué tal amigos de Digimon? Hoy día tenemos a una gran invitada de una voz muy poderosa. La voz que puede ser una gran conexión con nuestra nostalgia. Porque ha cantado una montonidad de diversos temas que marcaron nuestras ideas. Así es. Se trata ni más ni menos de Marisa De Lille. Nuestra amiga Marisa De Lille quien interpretó los endings de Digimon Adventure. Así es. No solamente eso. También estuvo interpretando lo que viene siendo el tema de Sailor Moon. Entre muchos otros más. ¡Está entrando! ¡Qué bonita imagen! ¡Está llegando! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están? Bien corazón. Bastante bien. Entre todo locuras. No es nada. De estar bien. De estar viva. De tener todos mis amigos. Mis comunidades. La verdad es que os estamos muy bendecidos. Me da mucho gusto que esté bien. ¿Cómo le ha tocado esta situación de la pandemia? Digamos, cuando yo salgo a cantar, pues es dejar mi casa, dejar mis hijos, mi forma de alimentación que se usa. Claro. Yo me trato de alimentarme lo más que puedo, natural, orgánico, sin azúcares refinadas, sin harinas refinadas. Digamos, una alimentación vegana, orgánica, naturista. Entonces, imagínate, cuando voy de viaje, es súper difícil poder comer así y tal. Claro. Entonces, estoy durmiendo muy bien. Comiendo bien. Estoy preparando. Que me hace bien. Que me hace sentir como en un espacio muy creativo. ¿Y ustedes cómo la están pasando? Sí, igual, encerrados, con un poquito cambio en la alimentación también, con más espacios para la creatividad. Yo también llevo bastantes meses en cuarentena y bueno, ahora hay que mirar hacia el interior, no al exterior. Normalmente mi vida es mucho hacia el interior, muchísimo. ¿Cómo me ha afectado? Bueno, principalmente porque no puedo ir a cantar de una manera física, ¿no? Entonces, hemos hecho muchos videos, pero pues se han pospuesto muchos conciertos, se han pospuesto encuentros, festivales, ¿no? Así es. Lo que hemos hecho, pues es hacer lo más que se puede en línea. Hacer también videos motivacionales, ¿no? Y, pues, eso es lo que hay. Entonces, pues, lo aprovechamos y lo agradecemos. Y hablando de agradecer, estamos muy contentos porque quiso formar parte de esta actividad que precisamente tiene el objetivo de llegar a las personas que pueden que lo están pasando muy mal con la situación de la pandemia, la crisis económica que también golpea a las personas y ya algunas personas nos han dejado producto de esta situación. Así es. Las familias no han sido de campesinos, entonces nos está costando trabajo como entenderle, ¿no? Cómo es el cuidado de las semillitas y cómo es poder producir nuestro propio alimento. No está tan fácil, es toda una ciencia que nuestros campesinos la conocen muy bien. Pero nosotros, bueno, yo nací en la Ciudad de México y nací así como niña de ciudad y, pues, no tuve esa fortuna, ¿no? De conocer los secretos de la tierra, de la Pachamama, de la Mapu. Y ahora estamos desde hace años tratando como de aprender. Son muchos secretos. Eso sí. Eso sí. Depende mucho de que si la planta… ¿Tendrá alguno? ¿Tiene algún huerto en su hogar? Sí, tenemos un huertito. ¡Ay, qué padre! Les voy a enseñar un poquito de dónde vivo. Nunca le he enseñado a nadie esto, pero miren dónde vivo yo. ¡Ay, qué padre! ¡Mucho árbol! Sí. Muchísimo árbol. ¿Es un cerro? Aquí tengo mis dos labritas, que hay igual que una. ¡Ay, qué bonitas! La de Heidi. ¡Claro! Y bueno… ¿Les puso algún nombre? Sí, se llama Nube. ¡Ah, mire! Aquí es donde vivimos. Aquí tienen su casa en México. Bueno, ahorita es tiempo de secas. Sí. Pero aún así está verde, ¿no? Sí, ya no tardará porque ya llegó la nieve. Bueno, no, aquí no hay nieve en México, solo hay nieve en el norte de México. Aquí donde yo tengo la fortuna de vivir es en el centro de la República, a una hora y media de la Ciudad de México. Lo que hago es que vivo en el campo, pero voy a trabajar a la ciudad y voy a tomar los aviones y todo lo que tenga que hacer allá en la ciudad. Tengo la tranquilidad, pero disfruto del campo, del sol, de los animalitos. Tengo… La tranquilidad. Es una vida maravillosa. Para mí, como les digo, que toda la vida vivía en una ciudad. Ahora, vivir aquí y poder educar aquí a mis hijos ha sido un privilegio, realmente. Respirar aire puro. Tranquilidad. Estar bien tranquila. Sí, es una tranquilidad. Y a la vez estoy súper cerca. Sí. Y estoy súper cerca de la ciudad. Cualquier cosa, pues nada más tomo mi auto, voy a la ciudad y hago lo que tengo que hacer. O tomo el avión y dejo la camioneta en el aeropuerto. Me regreso, me vuelvo a mi auto, me vuelvo a mi casa y estoy muy bendecida, muy feliz. Y le da la oportunidad, me imagino, de desconectarse también del ambiente urbano. Así es, puedo estar también aquí creando, puedo estar escribiendo, puedo estar componiendo canciones. Me ha dado últimamente por escribir. Escribí una película de animación y que habla de las tradiciones de algunos pueblos nativos de acá de México y en conjunción con los elementos. Entonces, de, no sé, de dos a tres a cuatro años más, ya llevo cinco años en este proyecto, ya me lo compró una, tuve la suerte que me lo compró ya una productora de animación mexicana muy grande. ¡Ay, qué padre! Pero es muchísimo trabajo, muchísimo trabajo. Me imagino. Nunca me imaginé. Yo desde que me pidieron que lo escribiera hasta el día de hoy, que ya tenemos el guión, el guión corregido, los principales personajes diseñados, todo registrado y un soundtrack de trece temas en el que uno de los temas lo canta César Franco, otro Mauren Mendo, otro Luis de Lille. Otro, otros músicos que no son del mundo de nuestra comunidad otaku, pero que igual son buenísimos, obviamente su servidora y hasta la fecha ya llevamos cinco años en el proyecto. ¿Va a ser musical? ¿Va a ser musical? Va a ser musical. Va a ser así, algo increíble. Estoy emocionadísima. ¿Va a ser musicales como en torno al mundo precolombino? Exactamente, exactamente. Pero como que puesto en la época actual. Ah, eso va a ser más interesante aún. Creo que eso es lo que va a ser para todo mundo. Si nada más lo ponemos en el precolombino, pues muchas personas van a decir iré o no iré, ¿no? Como que demasiado cultural puedes resultar aburrido. Pero la verdad que está divertida. Ya quisiera poderles decir ¡Vamos al estreno! Sí, ahora hay que esperar, me imagino, hay que esperar, seguir esperando un poquito más, pero vale la pena. Así es, tenemos mucho trabajo todavía por delante, pero... Las cosas buenas tardan en crecer. Eso sí. Exactamente. Eso es lo mismo que me está enseñando la tierra, ¿no? Ahora con las semillitas. Sembramos un buen en cajitas de leche, las cortamos, le pusimos tierra buena, le pusimos semilla orgánica. ¿Y qué creen? Las hormigas se comieron todo. Vas a hacer ocasiones, es preferible que cuando están empezando a germinar en botecitos, ponerlos en una vasijita, como una especie de isla, en un vasijita de agua. Ah, gracias. Ya ves, ya aprendí algo. Gracias. Sí, pues lo voy a hacer. ¿Quieres que se aprende algo nuevo? Sí. Y yo, como Naruto, no me doy por vencida, y como Serena, no me doy por vencida para nada, ¿no? Entonces, a Takai siempre digo, vamos de nuevo, y con ese consejito que me acabas de dar, voy a poner las charolitas y vamos de nuevo. Sí. Cualquier duda que tenga, bueno, con Oscar lo puedo contactar y ya le voy diciendo más o menos. Yo vivo en un pequeño pueblito acá en Tamaulipas llamado Victoria. Es una extraña mezcla entre ranchito y ciudad. Ok, ok. Muchísimas gracias, sí, te lo voy a agradecer. Y te voy a estar dando lata bastante porque... No se preocupe. Estoy decidida a comer de mi huerto. Las más fáciles son los elote, frijol, limón, tomate. Son las más fáciles de germinar. Bueno, el limoncito ya tenemos uno aquí bastante grande. Ya este año nos dio bastante limón, otra lima. ¡Qué padre! También. Pero ahorita pusimos a germinar jitomate, calabaza, pero de la anaranjada, porque otras veces me sale mucha calabaza aquí casi que sola. Y sí me han salido bastantes cosas. Papaya, tengo unos chiles habaneros, tengo espárragos. No sé por qué se me dan los espárragos. ¿Cuál es el tipo de fertilidad que tiene la tierra? Claro, ahí debe ser muy fértil. No, no mucha. Es como arcillosa, pero yo traigo algo que se llama lombricomposta. Ah, ya. Eso ayuda mucho a que la tierra se reavive. Ajá. Entonces, sí, la tierrita sí está buena, está bien movida, bien preparada, con unas camas de madera que compramos camitas. Pero bueno, hay mucha hormiga, mucha hormiga. Oiga, y cuéntenos un poquito más, ahora que está en su hogar, me imagino, ha preparado nuevas recetas, algo, ha hecho nuevas actividades. Me dice que está escribiendo. Sí, estoy escribiendo, estoy en un curso de escritura libre. Ah, qué bonita. Y para mi gran sorpresa, yo creo que ahora voy a combinar el ser cantante con el ser escritora porque estoy fascinada y se puede, puedo pasar, digamos, un legado, puedo pasar muchos mensajes también a través de la escritura. Me está llegando otra película de animación así a mi cabecita. Me está llegando una película sobre la vida de mi abuela. Me está llegando una obra de teatro que todavía lo tengo aquí. No, no puedo, no tengo el tiempo así porque con mis hijos y todavía sigo dando clases de canto en línea y varias cosas. O sea, pues hay que hacer de desayunar, comer, cenar, etcétera. O sea, que el día hay que dividirlo en muchas partes, ¿no? Pero bueno, ya está ahí. Ajá. Y estoy tomando otro curso en línea de Qigong, de Xinjiang Qigong, que está muy, pues estoy muy encantada, muy fascinada aprendiendo nuevos ejercicios, formas de mover la energía, el chi. Y también estoy tomando otro curso en línea que se llama el arte de colaborar, que es para como crear organizaciones colaborativas, ya sea nacionales o internacionales, para que podamos hacer cosas juntos y como tener un fruto de los talentos de cada uno. Entonces, ahí me tienes estudiando, leyendo, subrayando, buscando datos en internet. Siempre me ha gustado mucho estudiar como buen otaku, pero... Y recetas nuevas también, pues me encanta la cocina. Ya hay veces que les he compartido eso. Hemos hecho... No sé si conocen el zapote negro allá en Chile, porque aquí en México sí se conoce muy bien. Pero a veces también cambian de nombre los frutos de país a país, ¿no? Claro. Yo creo que tiene otro nombre. Yo creo que tiene otro nombre. Es una fruta que por fuera es verde y por dentro es negra, una pulpa negra. Pues sí, muy pulposa. Entonces, con esa me puse a hacer una salsa, hice un platillo de flores de Jamaica, que creo que en Chile es hibiscus o algo así. Cuadritos de tofu, que lo puse a freír en aceite de ajonjolí o aceite de sésamo, con cebolla. Y con esta salsa de zapote negro. ¡Wow! ¡Quedó! ¡Ay, me imagino! ¡Súper rica! Claro, así que ya sabe la gente que tiene que también tomar nota de comer saludable y comer cositas sanas. Así es. Como la cuestión nos está recomendando. Y es bien barato también. Sí, hay opciones muy, muy baratas. Claro, la mayoría de las personas no conoce la gastronomía vegana, por así decirlo. Y es muy amplia, por cierto. Hay hamburguesas, hay dulces veganos, hay un montón de cosas así ya súper enorme. Y de todos los precios. Sí, eso sí, varía mucho los precios, pero hay unos que son súper accesibles y son súper fácilísimos de hacer. Ajá, por ejemplo, estos los germinados tienen una cantidad enorme de proteína y de enzimas. Sí, entonces es buenísimo para la salud. Y imagínate cuánto te puede costar media taza de lentejas. Y se hace... ¿Cuatro pesos? Muchísimo. Se va a llenar. Sí, sí, se llena, o sea, como se hacen grandes. Y muy rico. Sí, súper rico. Así es, efectivamente. A mí casi no me gusta comprar cosas así, ni enlatadas, ni... Me gusta mucho cocinar. Me gusta hacer las cosas, bueno, lo que, lo que... Algunas cosas, pues claro que las tengo que comprar hechas, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, hay muchas opciones y ahora en este tiempo de cuarentena, pues es muy bueno que probemos a hacer cosas nuevas, ¿no? Probemos a hacer cosas que nos significan un reto, pero también una mejora de nuestra vida, de nuestra salud. Y aprovechando que tenemos tanto tiempo, pues para no estarnos nada más picando los ojos o el ombligo. Claro, hay que aprovechar nuestro tiempo, porque nunca regresa. Efectivamente. Quisiéramos saber también ahora un poquito acerca de cómo fue que ha comenzado su carrera ya en el ámbito del doblaje, porque siempre, desde siempre, usted ha cantado. Sí, yo empecé a cantar a los nueve meses de edad, antes de caminar y de hablar. Y a los trece años debuté, digamos, profesionalmente en el teatro más grande de la Ciudad de México, en el Palacio de las Bellas Artes. Por arras del destino, ¿por qué? No sé, porque yo quería ser bailarina, nada que ver. Pasan ocasiones. Pero así me tocó, porque me escogieron en el coro de la escuela para ser solista, y de ahí fuimos a concursar a un concurso nacional, y resulta que ganamos entre los primeros diez lugares, y el premio era cantar en Bellas Artes. Así que, de la nada, estaba yo ahí, y así comenzó mi vida. Entonces, cinco años después, yo decidí dejar la ópera, porque todo esto fue cantando ópera. Decidí dejar la ópera, pues, para empezar a cantar rock. Rock, wow. Ajá, pues después, en ese momento, me contactó Loreta Santini, porque precisamente, pues, era yo bastante conocida como rockera, y ella dijo, bueno, pues, me gusta esta voz, está como que pegando en México, y me invitó a cantar mi primer opening, y después endings, y después otro opening, y otro ending, de Dr. Slump, de Sailor Moon, de Dragon Ball, de Dragon Ball Z, de Digimon, y así, este, nos fuimos, eh, tres años grabando, openings o endings, más endings. Y se convirtió en la voz de la infancia, prácticamente. Sí, o sea, sin saberlo, sin imaginarme, pues, fui la cantante de, creo que soy la mujer con más temas de openings y endings latinos, y, obviamente, tratándose de voz masculina, pues, Ricardo Silva, obviamente, es el que más temas tiene. Y, nunca me hubiera imaginado, pero, pues, me hace muy feliz tantos países, y poderles cantar, y poder recibir su retroalimentación, cuando estoy firmándoles autógrafos, o tomándonos la foto, o me vienen a compartir regalitos tan amablemente. Y me van contando historias muy fuertes, ¿no? Como, me acuerdo mucho de un chico que me dijo que su mamá lo dejaba, o sea, ella se iba a trabajar, y lo dejaba encerrado, en donde vivían, que era un cuartito. Y, pues, el chico, de tanto estar solito, se empezó a deprimir, a deprimir. Y un día se quiso suicidar, pero, dice que, que el oír mi voz, precisamente, con el ending de Digimon 1, que le hizo sentir como mucho amor, mucho cariño, y decir, no, 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 no voy a suicidar. Entonces, él me decía que el escucharme le salvó la vida, y digo, para mí es algo muy impactante, y que yo nunca hubiera pensado. Y así como a este chico, hemos tenido muchas historias muy hermosas, ¿no? Que tocan la vida de tantas personas, y, por supuesto, pues, tocan mi corazón, ¿no? Es un privilegio poder vivir un trabajo así, que, pues, la verdad que no es trabajo, ¿no? Es un trabajo, pero no me da trabajo. Se compende. Me imagino que antes no dimensionaba el impacto que tendría su voz ahora en este tiempo. Bueno, pues, no sé, amigo, es que mi vida ha sido muy extraña. A los 18 años, cuando empecé a cantar rock, pues, cantaba yo en estadios llenos, con miles y miles de personas. Entonces, no es mucho que yo me imaginara, pero es que ya lo vivía. Y participaba en programas de televisión, pues, que llegaban a millones de personas, en telenovelas, con Ricky Martin, con Eduardo Palomo, con Sasha, con, no sé, con muchas personas que, no sé, te digo, mi sueño... Sí, mi sueño era bailar, y yo acabé haciendo todo eso, acabé siendo actriz sin nunca tomar clases de actuación. Acabé siendo cantante, y todos los 11 años que estudié para bailarina, digo, obviamente bailo en mi show, ¿no? Pero... Sí. Pero, ¿cómo es la vida, no? Ahí va dando vueltas hasta que se acomoda. Da muchas vueltas. Da muchas vueltas, y ahora esto de escribir me está apasionando. La escritura es algo súper fantástico, porque es bajar la imaginación de una cosa que... De un sentimiento, en palabras, y después, en base a lo que uno quiere hacer con esas palabras, y va a ser un show, una obra de teatro, una obra literaria, es llevar esos sentimientos a esas personas. A través de unas cuantas palabras. Exactamente, es el poder de la palabra, y cómo materializar las ideas. Eso sí. Y volver las palabras, pero esas palabras tienen que ser imágenes, ¿no? Sí. Entonces, es... Me está fascinando, la verdad, estoy encantada, y una vez que salga la primera película que lo logremos, yo creo que también no me van a parar en este nuevo... en esta nueva modalidad. Que así sea, y podemos ver después más películas y producciones de ustedes, sería maravilloso. Sí, honestamente sí. Ojalá, ojalá es algo muy laborioso, mucho más que grabar un disco, que ya es... Grabar un disco es muy laborioso, pero lo puede uno hacer como en seis meses o un año. Pero una película de animación implica... Lleva más tiempo. Lleva mucho, mucho trabajo, implica por lo menos 50 personas trabajando, por lo menos. Claro. Y este incluso es más trabajo que hacer el tablaje. Ah, claro. Mucho más que eso. No, por supuesto. Porque es comenzar de cero. Es hacer las animaciones, llevar un storyboard. Muy seguido el storyboard junto con la idea final. Nunca va a quedar igual un storyboard con la idea final. Exactamente. Y luego, en este caso que también es con canciones, es organizar a cada uno de los cantautores. Que componga la canción, hacer las correcciones a la canción, registrar la canción, hacer el arreglo a la canción, grabar la canción, masterizarla. No, y cada una mezclarla, ponerla justo con el lip sync de todos los personajes. Y que haga sentir que el personaje realmente lo está cantando. Exactamente. Es una gran cosa. Hay más de 56 pueblos nativos y cada uno con su lengua y además hay como subdivisiones de esas mismas lenguas. Así es. Por ejemplo, en náhuatl, aquí en el norte, la pronunciación es diferente a la del centro o la del sur. Y dependiendo, por ejemplo, mi náhuatl es mezclado con huasteco. Entonces se oye más entre silbado y atropellado, por así decirlo. O sea que tú eres náhuatl, náhuatl parlante. Más o menos. Tengo un poquito. No, definitivamente te voy a escribir, oye. Qué hermosura. Yo canto algunas canciones en náhuatl. Sí, bueno, náhuatl de aquí del centro. Yo ando buscando canciones de náhuatl. La única que he cantado es una que me cantaba... Hubo una temporada en la que por razones económicas y salud me tuve que ir a vivir allá, a la Ciudad de México, justamente. Con un tío adinerado. Y ese tío tenía una persona a la que... Pues bueno, era mi nana. Y esa sí era náhuatl. Esa sí era hispano náhuatl. ¿Y es muy difícil? Sí, porque es aprender tres idiomas en uno. Técnicamente. Y esa persona me acuerdo bastante que me cantaba toda... Era una canción que funcionaba como canción para dormir, canción para calmar a la gente y canción de despedida. Y cuando una persona sentía que ella se iba a ir de la tierra. ¿Y cómo se llama la canción? No me puedo acordar bien cómo se llama. Pero de ahí saqué una frase que es mi frase personal, ¿no? Mi frase de superación. Me acuerdo que iba más o menos así. No me puedo acordar bien cómo se llama la canción de despedida. ¿Qué belleza? No me puedo acordar bien cómo se llama la canción de despedida. ¿Qué belleza? Y decía, era mujer o la persona a la que se lo ibas a dedicar No estés triste cuando el sol se oculte, no estés triste cuando yo me vaya Sonríe desde el corazón, que desde con Dios te enviaré buena luz Sonríe desde el corazón suena algo profundo De hecho sí, esa es la frase de Ikamayulu Shinonpaki, que es mi frase personal Y es una frase que según el propósito que le quieras dar, cambia el significado La traducción literaria es, sonríe de corazón o desde el corazón O con el corazón, pero dependiendo del entorno puede significar No te preocupes, tú puedes, todo irá bien Sigamos adelante, o estoy contigo Dulces sueños, puede significar un montón de cosas ¡Qué bonito! Pues me trajiste mucho a la memoria una canción que me gusta mucho Que a lo mejor conoces, que se llama Chiqui Yewa en Xochit Sí Les voy a cantar un pedacito Sí, adelante Chiqui Yewa en Xochit Chiqui Yewa en Xochit Chiqui Yewa en Xochit Chiqui Yewa en Xochit Está muy muy bonita esa canción Son muy bonitas las canciones nativas Hay una que creo que es universal La cantan muy seguido Justamente el 12 de diciembre Y el 2 de noviembre Es una canción que es justamente Para la Virgen de Guadalupe Yo creo que usted la conoce No me puedo acordar su nombre Pero va más o menos así Y ahí cambia a español Dice Ven acá compañero Ven a cantar con María Que todos somos Como hermanos Todos somos No me puedo acordar La traducción en español Pero es algo así como que todos somos hijos De Santa María Guadalupe Exactamente Mira quien está aquí en mi altar Ay que bonito Igual acá en mi casa Justamente en la entrada de mi casa Tengo también un altar yo Está por toda mi casa Por toda mi casa Aquí Tengo también mi sahumador aquí juntito Y pues ella Siempre me cuida Y en el sahumador Tengo unas plumas de gallo Y también tengo Un retratito Un retratito Matona Allí Es nuestra Nuestra protectora Donantzi Guadalupe Donantzi Guadalupe ¿Cómo fue que Le dio por Querer cantar Canciones De El lenguaje Nativo Pues me gusta mucho En recuperación De las raíces Porque pienso Y sé Que Si no sabemos De dónde venimos Pues Mucho menos vamos a saber Así de dónde vamos Entonces También he cantado En Mapuche En Rapa Nui En Tibetano En muchas lenguas Tengo una canción Ahí Muy sencillita Que Que es en Mapuche Voy a ir por mi tamborcito Y se las voy a cantar Oiga y Quisiéramos saber ¿Cómo fue que llegó a Intertruck? La empresa de doblajes Ah pues ya Acabo de contar hace ratito Es que Loreta Santini Que estaba Haciendo producción y dirección En Intertruck Me conocía Por cantante de rock Y entonces Me convocó Por la primera vez Y ya de ahí Pues me siguió Me siguió invitando Y estas producciones O sea La letra Ya venían Predestinadas O sea Como ya Determinadas Por otra persona Que era Creo Oliver Magaña Ah La familia Magaña Esta fue Lo que hicimos Lo que hicimos de Digimon Fue No fue con Loreta Santini Fue con Fue con Oliver Y Y fue La única Producción que hice Que no fue con Loreta Los dos temas El de Digimon 1 Y el de Digimon 2 El I Wish Y el mañana volará Los dos fueron con Oliver Y fueron en un estudio Que tenía en su casa Que yo recuerdo No fue en Intertruck Pero a lo mejor A lo mejor Mi memoria me traiciona Pero Fue Según recuerdo En un estudio Que él tenía en su casa A lo mejor Él hizo la postproducción En Intertruck Pero Así Así nos conocimos Muy lindo Oliver Muy Muy amable Muy cariñoso Fue algo muy Muy lindo Grabar con él Y en esa ocasión Pues yo grabé Los dos endings Y no conocí a César A César lo conocí Hasta Hasta el 2012 Cuando empecé A cantar En convenciones Y a conocer A la comunidad Y a darme cuenta Que era otaku Sin Que nunca Yo lo hubiera sabido Eso sí Muy seguido De que Ah Me gustan Este tipo de animaciones Eso es el otaku Ah Sí Y muchas otras cosas Como un perfil Que tenemos Todos los otakus ¿No? De De que En la escuela Pues me hacían Mucho bullying Por ser brillante Y me Me separaban De los demás O sea Como que Ya sabes Toda esa Esa cuestión Que somos muy Pues como ingenuos Sí Y luego la gente Se aprovecha Y Y luego A veces somos Muy brillantes Y pensamos Que somos tontos O sea Como O sea Es muy raro Sí Muy raro Y bueno Me gustaba Usar cosplay Desde chavita Yo a los 11 años Me disfracé De Kiss De Gene Simmons Del grupo Kiss Y así me salía A tirar la basura Vestida y maquillada Y sacando la lengua A todos Los que veía Y bueno Uno no imaginaría Que es Su lado rockera Sí Es que raro de rock De las canciones De las canciones ya De globales ¿Hay algún género Que le guste mucho? Estilo musical ¿Algún cantante? Me gustan todos Me gustan todos Mis cantantes favoritos De ópera Son María Calas Y Y Pavarotti Pero también He estado descubriendo Algunos Nuevos Que me gustan mucho Ana Nedbretka Y También Ahorita Bueno Hace muchos años Que soy Como que muy fan De un cantante Afroamericano Que se llama Bobby McFerrin Y A últimas fechas De Un cantante De Cajastán Que se llama Dimash Kudaibergen Que Me encanta Porque Yo siento Igual que él Siento que él Es un gran chamán De De tradición Así Como de Siberia De Cajastán Y a mí me interesa Muchísimo Todo Todas las personas Que estén conectadas Con su raíz Y con la magia De sus pueblos Nativos Entonces Bueno Además que tiene Una voz Espectacular Absolutamente Fuera de Parece extraterrestre El joven Sí Alcanzas unos tonos Wow Y luego De sus cantos Nativos Que algunas veces Tienen unos altibajos Super extremos De que Un momento Están en la nube Y al siguiente Estás debajo De una roca Y al siguiente Estás en medio Y luego otra vez Arriba en la nube O así Están muy Pero muy muy bonitos Exactamente Y luego A mí me gusta Tengo como 70 instrumentos De Diferentes Pueblos O sea Pueblos Yo solamente Tengo una flauta Una ocarina Y un palo de lluvia Bueno Pues muy bien No es competencia A veces Con uno Ya podemos Podemos hacer Toda la magia Y o con ninguno Porque la voz humana Es el instrumento Por excelencia Pero con un par De piedritas Con simplemente Las palmas De tu mano Con lo que sea Puedes hacer Música Sí Realmente No necesitamos más Que estar inspirados Y hablando de eso Cristian Montoya Nos dice Que al escucharla En un evento De estas convenciones Dice que quedó Maravillada Con su voz Bello Pues Me Me gusta hacer Muchos sonidos Sonidos De animales Sonidos Sobre todo De ballenas Lobos Águilas Y así Me gusta cantar En muchas Muchas lenguas Para entrar En conexión Con el alma De los pueblos No es tanto Para decir Ay yo hablo Esta lengua Porque ni hablo Tantas Si hablo Algunas Pero Es más Porque al cantar Aunque no sepas La lengua Tú Te conectas Con el alma De los pueblos Y a mí Pues me gusta Mucho Lo que es La unificación De Todos Nosotros Como Como raza Humana Y con los Animalitos Y con el Reino Mineral Y con las Plantas O sea Como lograr Una unificación Con las Estrellas El mar Con todo Una Sintonía Hermosa Estamos hechos De lo mismo Cada quien Es una nota Exactamente Y todo es Una gran Sinfonía Y creo que Esta pandemia Nos da esa Oportunidad Si nos la Queremos dar De activar Y recordar Esas memorias Que a lo mejor Por las Prisas Se nos Olvidó Ah mira Ya me acordé De la canción Te las voy a cantar A ver Dice Hay un Mapú Negüen Mapú Negüen Es fuerza Mira este es mi Tamborcito Ay que hermoso Compré en Bolivia Y este Este Lobito Es La Siberia Que hermoso Entonces Este es para allá Para toda la comunidad De Chile Bueno Para todos Vamos a ver Hay un Mapú Hay un Mapú Ne ues Mapú Hay un Mapú Ne Mapú 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 Hay un Mapú no 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 Yonapuna, guanapú ¡Wow! Estaba preciosa la interpretación que le da honor a los pueblos de aquí, de Chile Muy, muy hermosa la interpretación. ¡Wow! Se escucha muy en sincronía el canto con el ritmo del tambor es ¡Wow! Es fuerte, es un llamado a la tierra, dice fuerza madre tierra, fuerza, es como tatakae, recordarle que ella siempre puede en todos los momentos, pase lo que pase y que nos comparte esa fuerza también a nosotros, a los pequeños humanitos Bueno, hermosos, me voy a despedir con mucho amor, deseándoles a toda mi comunidad amada en México, en Chile, en todos los países que nos estén viendo, comunidad de Digimon, comunidad otaku también, no importa si no eres un DJ elegido, pero también... Es especial para la comunidad de Digimon Y les voy a cantar un pedacito de nuestro himno, de esta canción maravillosa que tuve bien... Pues acompañar con ella sus infancias Al cielo pido un favor Muy bien... Que tu me quieras a morir... Que algún día tu estés por siempre conmigo... Tengo la fe... ¡Los amo! ¡Muchas gracias! Un beso muy grande Un beso muy grande... Gracias... Gracias... Y si uno está cantando, pues no hay manera de estar al mismo tiempo con miedo o con angustia Y si es muy... Así es... Muy... Muy... ¿Verdad? Así que... Sí, es verdad... Pues gracias... De transmitir buena energía... Así es... Muchas gracias por... Por esta invitación, por esta entrevista... Y aquí... Aquí estamos... Aquí estamos... En pie... Y nuevamente... Y nuevamente... Les digo... ¡Tatake! Que nada nos detenga... Muchas gracias por compartir un poquito más de usted... Que es quizás el lado oculto para la gente que nos está viendo... Y que no conocían... Bueno, yo también aprendí un poquito más con usted... Sobre la tierra... De los pueblos nativos... Cosas que a veces uno termina dejando de lado... Nuestro mundo ajetreado... Y que no para nunca... Es muy importante... Para saber quiénes somos... Así es... Porque como dice este... Un refrán, ¿no? El que no conoce su historia... Está condenado a repetirla... Decía... Si queremos... Tener un mundo nuevo y diferente... Como lo hemos soñado muchos de nosotros... Pues no podemos seguir haciendo lo mismo... ¿No? Y si no queremos seguir haciendo lo mismo... Tenemos que tener memoria de esa historia... Y contacto con nuestras raíces... Y no hay más raíces... Más que nuestros pueblos... Nativos, ancestrales... Ahí está toda la memoria... Eso sí... Y sobre todo más ahorita que... Cada vez se está borrando más... Cada vez hay menos intérpretes... Quienes sepan de la historia que quedó... De la historia oral... Porque hay una gran diferencia entre la historia oral... Y la historia escrita... Y bueno... Exactamente... Exactamente... Yo he tenido la suerte... De estar en contacto... Y sigo en contacto con... Tatas y nanas... Tanto... De las culturas aquí de México... De México... Porque... Es... México... No México... Porque no era con J... Era con X... Era con X... Ajá... Y... También... He estado allá... Eh... Chile... He estado con... Con personas mapuches... He estado con machis... He estado con mujeres medicina... Y... Pues... La vida siempre me va... Dicen que en lo que uno esté pensando... Es en lo que va a estar sintonizado... Entonces... La vida siempre me da... La oportunidad de... De conocer... Personas que están... Vinculadas a esa tradición oral... Divertida... Lúdica... Y... No... Que se pueda... Como tener un hilito... Por si alguien quiere... Tener más información... Pues tiene que irle buscando... Y sacando... A la... A la madeja... Va a tener que irse investigando... Sí... Entonces... Pero ahí queda... Porque... Muchas veces ni siquiera nos imaginamos... Que eso existió... O como tú estás diciendo... Nos dijeron cosas muy diferentes en los libros... Sí... Demasiado... Pero... Pero... Hay muchas personas... Más de las que... Imaginamos... Que... Aún... Conservan esa tradición oral... Solo que han estado... Bien escondiditos... Sí... Así que vamos a quedar muy atentos... A cualquier novedad que pueda surgir de la... Producción que está llevando a cabo... Así es... Y vamos a estar apoyándola en todo lo que... Se... Se pueda... Obviamente... Y ustedes amigos... La pueden seguir en sus páginas... En Facebook... En YouTube... También tiene su canal... Eh... Mi canal... Mi página otaku... Mi muro otaku... En Facebook... Es... Marisailor... De Lilium... Eh... Básicamente ahí... Ahorita he estado un poquillo inactiva... Eh... Porque estoy como que en un momento muy para adentro... Pero pues... Se comprende... Como nos amamos mucho... Pues me tendrán paciencia... Y... Y les aseguro que cuando... Que cuando les comparta esto... Que es en lo que estoy trabajando... Van a decir... ¡Ah! Vale la pena... Y... Y ya... Yo sé que... Que lo van a entender... Porque es mucho, mucho, muchísimo trabajo... También está el canal de YouTube... Como Marisa de Lil... O también está la página... www.marisadelil.org Ahí pueden ver... Sí... Ahí pueden ver... Este... Varios trabajos que... Que he realizado... De diferentes... Cosas, ¿no? De ópera... De... De jazz... De gossanova... De rock... Obviamente... De Annie Song... De muchas cosas... Curiositas... Que me gustan... Bueno amigos... Ya saben... Muchas gracias... Ahí están las redes sociales... Vayan... Es una gran persona... Y... Bueno... Más... No nos queda más que agradecerle... Por el tiempo brindado... Por... Darnos un poquito más... De... De información... Acerca de cómo es... El doblaje de las canciones... De cómo... Es... La canción en sí... Y de ustedes sobre todo... Pues sí... Casi no hablamos del doblaje... Pero... Eso ya no es tanto secreto... Con muchas entrevistas... Que nos hacen... Lo que... Fue muy interesante... Y me gustó mucho... Fue hablar de cosas... De estas cosas... Que casi nunca hablo... Y... Pues fue una entrevista muy... Muy interesante... Muy hermosa... Muy profunda... Y... Qué bueno que... Que me permitieron abrir mi corazón... Para compartirles... Mi cocorín... Al contrario... Bienvenida a nuestra familia Digimon... Gracias... Un beso muy grande... Mi comunidad amada Digimon... Tanto en México... En Chile... Y en todos los países... De... Habla hispana... Los amo muchísimo... Y espero... Pues estar ya prontamente... Y cantándoles en vivo... En cuanto nos... Nos dé chance... Y... La apertura de los aeropuertos... Y todo esto... Pero mientras tanto... Aquí estamos... La vamos a estar esperando... La vamos a estar esperando aquí... Gracias... Sí... Muchas gracias... No... Al contrario... Gracias a usted... Les agradezco muchísimo... Les mando un abrazo... Pues un beso... Me encantó... Esta entrevista... Y... Nos vemos prontito... Acá la esperamos... Gracias... Besito... Un abrazo... Gracias... Y que me ayudes... Sinon Paki... Bueno... Y ustedes ahí en casita... No le cambien... Porque sigamos con más... En Digimon Virtual Fest... Digimon Virtual Fest... Es traído a ustedes... Gracias a... Nuestras comunidades en Latinoamérica... Nuestros diversos colaboradores... Agradecimiento especial... A todos los actores y actrices de doblaje... Que participaron en este capítulo especial... Y gracias siempre a todos los fans... Quienes hacen posible esto... Sigan con nosotros... Tamers Unidos Más que Nunca... Falando en español... Un saludo... Me baita un batón... Emrecawás... Un saludo... Hito... Loco... Más... Vamos a darle separar... ¿No? Guau... Falando en español... No, surge a amazon...